Amigos, un saludo muy especial. Continuamos aquí en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Finlandia, la colina iluminada del Quindío. Me encuentro con el doctor Carlos Andrés Hurtado Díaz. Es el decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación de esta gran Universidad Católica de Pereira. Doctor Carlos Andrés, bienvenido a las redes sociales, a Mundo Red, a todos los seguidores en todo el mundo. Y cuéntenos, ¿qué es la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad y qué ofrece para el año 2020 los estudiantes que están preparados, ya que salen de los colegios los que quieren ingresar a la Universidad Católica? Bien, bueno, muchas gracias primero al municipio, a Finlandia, a la institución educativa, al Sagrado Corazón de Jesús, por permitirnos estar hoy acá como universidad, como facultad, como posgrado en Pedagogía y Desarrollo Humano, socializando nuestros ejercicios de investigación de nuestros estudiantes. Y bueno, nuestra universidad sigue con la característica política y filosofía de formar gente, gente de bien y profesionalmente capaz. Esa ha sido nuestra misión, nuestro propósito misional como Universidad Católica de Pereira, formar seres humanos íntegros y justamente este año, el año que llamamos de la visión perfecta, 2020, pues justamente es el año en el que la universidad cumple 45 años. Muy felices pues de esta trayectoria y de este camino logrado hasta hoy día. Y hoy, desde nuestra Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, una facultad comprometida con el humanismo cristiano, con todo lo que tiene que ver con lo socio-humano, pues invitamos a todos a pensar lo humano, a pensar la sociedad, a pensar la educación, a pensar la pedagogía y a pensar el desarrollo humano. Esas son las apuestas en las que hoy, como lo acabo de señalar, desde hace 45 años, pues sostiene la Universidad Católica de Pereira. La Facultad Doctor de Ciencias Humanas es muy importante. ¿Qué carreras ofrece para los estudiantes del eje cafetero y del país, y los que llegan de pronto, que quieren estudiar en esta gran universidad? Bien, justamente nuestra facultad, Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, tiene una oferta muy importante en este campo de lo social, de lo humano y de la educación. En nuestra base, en nuestro pregrado, tenemos comunicación social, periodismo, psicología, licenciatura en educación religiosa. Tenemos actualmente nueve posgrados, cinco especializaciones, tres maestrías y un doctorado. Esto quiere decir que nuestra facultad hoy representa o tiene como oferta toda la formación que existe en el campo de la educación, todos los niveles de formación, desde la licenciatura, desde la especialización en edumática, nuestra especialización en pedagogía y desarrollo humano y maestría, y hoy nuestro doctorado en educación en desarrollo humano. Es una facultad comprometida, como su nombre lo indica, con la educación, con lo social, con lo humano, pero sobre todo de manera íntegra, pensando en que nuestros estudiantes, nuestros graduados, no solo adquieran unas competencias científicas con alta rigurosidad, sino que sobre todo logren tener una formación humana que hoy tanto demanda nuestra sociedad. Doctor Carlos Andrés, usted me habla de tres pilares, tres carreras principales de esta facultad. La psicología, la educación religiosa, ciencias religiosas y también el periodismo, los semestres para los estudiantes que desean ingresar, ¿tienen el mismo semestre? Hay una de las tres más largas. Sí, nosotros actualmente con psicología y con comunicación tenemos una apuesta de nueve semestres. Con la licenciatura, como nuestra modalidad es diferente, es semipresencial, entonces pues con ellos sí tenemos diez semestres, pero pues todo adaptado con las normatividades y directrices del ministerio, incluso pues nuestros posgrados y nuestros pregrados, perdón, tienen acreditación de alta calidad y eso pues da cuenta del buen ejercicio y de la cualificación que tiene todo el programa, todos los programas. Doctor, en la época que les cuento a nuestros seguidores que tuve el placer de pasar por la universidad en el 2006, 2011, había unos convenios de la universidad con otras universidades del país. ¿Cómo están los convenios? Ahora usted me decía hasta en micrófonos que ya es internacional. Cuéntenos ese proceso que es muy importante. Sí, justamente hoy cuando comprendemos que la educación ha trascendido las fronteras pues la universidad advierte y hace una lectura muy pertinente del contexto de la educación mundial. Por supuesto que los convenios, las cercanías con instituciones, con universidades, con empresas de la región sigue fortalecida y a nivel nacional, pero hoy una de las apuestas más fundamentales y pertinentes y sobre todo pensando en el contexto de la educación mundial es que tenemos importantes convenios con universidades internacionales. Una de ellas, por ejemplo, es con la Universidad de Salerno de Italia. Con ellos tenemos un convenio bien importante para que nuestros estudiantes logren una doble titulación y hagan los posgrados con ellos. También tenemos convenios con otros países como México, como Argentina, Chile, Francia, España, que están vinculados de manera importante con nosotros como Universidad Católica de Pereira para no solo la formación que tiene que ver con nuestros estudiantes, sino también para realizar todo tipo de movilidad estudiantil, de docente, para ejercicios de investigación, para proyección social. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor, para todos nuestros seguidores en todo el mundo. Recuerden, la Universidad Católica de Pereira, somos apoyo para llegar a ser gente de bien y profesionalmente capaz. Doctor Carlos Andrés Hurtado Díaz, eres el decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y éxito en este 2020 con la Ucatólica. Muchas gracias a ustedes y nuevamente bienvenidos a nuestra universidad, su Universidad Católica de Pereira.